Bueno, pues muchas gracias por venir y acudir a esta rueda de prensa. Hoy anunciamos que a las 8 de la mañana de este día, ayer se procedía a la señalización de la carretera desdoblada de la LP3, que es el acceso al túnel viejo de la cumbre. Hoy han comenzado las obras, hemos utilizado un carril para que se puedan iniciar las obras en principio de esta remodelación, yo creo que histórica, de una infraestructura que prácticamente no se le ha tocado, en prácticamente nada, algo de iluminación, algún repavimentado, pero como saben, tiene unas condiciones de peligrosidad bastante importantes. Después de todo este tiempo, de un proyecto de ingenieros locales de aquí de la isla de La Palma se ha licitado y está adjudicado y en estos momentos, en el día de hoy, comienzan los trabajos de la remodelación del túnel viejo de la cumbre. Después Fernando nos explicará con más detalle cuáles son los aspectos que vamos a mejorar y que creo que son significativamente importantes para la seguridad vial de los que transitan entre las comarcas. Para que se hagan una idea, alrededor de entre 4.000 y 5.000 vehículos se trasladan por día al valle, de igual manera que otros 4.000 y 5.000 se incorporan a la zona de La Breña y este túnel lo utilizan pues esos 4.000 y 5.000 vehículos diarios. El proyecto está definido primero para la impermanización, quien transita por esta infraestructura ve todos los días los charcos que se producen por el tema de las aguas que caen a la calzada y que provocan hundimientos incluso de la propia calzada, se va a recubrir todo lo que es la infraestructura de más de un kilómetro cien metros. Vamos a poner nueva señalización, iluminación, telecomunicaciones, paneles que van a mejorar yo creo que muchísimo de manera visual y de manera efectiva lo que es el tránsito por esta infraestructura. Y finalmente, en el último proceso de esta obra que está adjudicado por cuatro meses, tendremos el asfaltado de ese kilómetro cien metros que está incluido dentro del proyecto que se adjudicó y que en este momento ha comenzado. Como bien saben, y luego ya Fernando se detiene un poco más en los aspectos técnicos, tenemos unas condiciones de isla complicadas para este oeste normalmente y ante incidencias meteorológicas adversas, ustedes saben que hemos colocado el túnel en doble sentido, normalmente entre tres, cuatro días es lo que ha durado esa incidencia, llámese un derrumbe o que hay un temporal bastante importante que hace que sea más peligroso acceder por el doble carril que colocar el túnel en doble sentido. Se ha cargado por parte del cabildo, tenemos un informe de una empresa especializada en seguridad de túneles. Este consejero y el equipo técnico que está en la consejería, queremos dejar claro que todas las medidas que se nos plantean y que velan por la seguridad de los que transitan por el túnel, las vamos a cumplir. A la mujer era más populista intentar poner el túnel en doble sentido desde el primer día, pero evidentemente nuestra responsabilidad es asegurarnos de la seguridad de los que transitan por esta vía. Y ahora les comentaré algunas medidas que a lo largo del inicio de esta obra vamos a incorporar. De ese estudio que se ha realizado, tenemos que hacer una ampliación de la plantilla a 12, 13 personas más, porque la seguridad no solo va a ser las horas determinadas por videocontrol o desde casetas de control del centro unificado, sino que tienen que estar presenciales en las bocas de los túneles ante la situación que se pueda hacer de una colocación del túnel regulada, que es lo que vamos a plantear. Además de infraestructuras como grúas permanentes 24 horas, balizamiento especial para la colocación en el propio carril, además de sistemas de control remoto de semáforos que nos van a ayudar que en los próximos días, cuando coloquemos esta regulación, ya digo, del túnel en doble sentido, sea lo más segura y vamos a ser estrictos, muy estrictos en la seguridad de los ciudadanos. 4.000 vehículos, como decía anteriormente, pasan por 3 kilómetros y pico del túnel nuevo de la cumbre. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 8.000, 9.000 vehículos que se dirigen hacia este y hacia oeste y por lo tanto las incidencias de que sucedan algunas cosas dentro del túnel en 200 días de obra pueden ser importantes. Esto, el estudio técnico, tanto del Cabildo como de la empresa especializada, nos ha hecho llevar estrictamente, como digo, esa planificación de la obra, que son de 200 días y que desde luego vamos a intentar entre todos que sea lo más seguro para todos los que nos estén viendo, nos estén oyendo. Paciencia, toda obra trae una serie de dificultades y contratiempos y esta isla está acostumbrada, desgraciadamente, a alargar en el tiempo obras, por ejemplo, la del sur, que lleva años. Estamos pidiéndole ahora a los ciudadanos de La Palma un periodo de cuatro meses, que creo que es lógico para arreglar una infraestructura de este tipo y que desde luego, ante la dificultad que entraña la gestión de esta obra, pues pedimos también la comprensión de los ciudadanos, que desde luego entenderán cuando se lo expliquemos, vamos a hacer una campaña informativa a partir ya de la próxima semana muy importante, de horario, de tránsito, de regulación cuando se coloque el túnel doble sentido y que desde luego todo el mundo tenga la información para que la utilice y gestione su tiempo como crea conveniente y como sea mejor para ello. Voy a poner un par de ejemplos que creo que son bastante visuales y que desde luego nos hacen tomar estas medidas que son, yo creo que, muy importantes y quiero trasladarles a los ciudadanos de la isla de La Palma y también a quienes nos visitan. El túnel nuevo de la cumbre está hecho solo y exclusivamente para un solo sentido, sentido El Paso, La Preña, oeste, este de la isla, con galerías de escape, con apartaderos y con ventilación e iluminación en un solo sentido. El planteamiento que estamos haciendo es colocarlo en dos sentidos y dentro de ese planteamiento, con ese estudio, es regularlo con semáforos. ¿Qué significa esto? La propuesta que vamos a plantear es regularlo por tiempos determinados. Para que se hagan una idea, pasar el túnel son cinco minutos, un vehículo tarda cinco minutos en pasar los tres kilómetros a una velocidad determinada y que en ningún caso, solo por medidas excepcionales, pueda transitar los dos carriles a la vez. Y repito y vuelvo a repetir lo mismo, no es comparable tres días de una emergencia cuando se coloca al túnel, que comparar 200 días, 24 horas, el túnel abierto en doble sentido con la regulación de los dos carriles ocupados. Imaginemos, en ese ejercicio de visualización que estoy planteando, que un camión más 14 vehículos que están en el túnel de la cumbre, se para o hay un accidente y tenemos que evacuar el camión. Que sepamos en estos momentos dificultad por una grúa para que pueda traer el camión. O que pueda provocarse un incendio dentro del túnel, porque esas incidencias se dan en infraestructuras de este tipo. Y nosotros no podemos permitir, bajo ningún concepto, ponerla con alegría y sin pensarla, sino tomar medidas estrictas para que, en la medida de lo posible, si suceden, porque aumentamos hasta un 100% las posibilidades que puedan suceder algún que otro incidente de este tipo, se puedan dar. O, por ejemplo, que una ambulancia se traslada a Santa Cruz de la Palma, al hospital en el municipio de Breñalta, y podamos corregir el control de la gestión regulada, para que, en ese momento, en ese tramo en concreto, se puedan poner los dos carriles en dos sentidos, pasen la ambulancia y volvamos otra vez a la regulación de los pases entre 5 y 10 minutos de una parte y de otra. Le hemos planteado también, y nos acompaña, aunque no está en la mesa, la coordinadora de la vigilancia y mantenimiento de los túneles, que no solo el personal esté en boca de túnel, sino que un kilómetro, tanto por la entrada este, por la entrada oeste, se distribuirá a personal, para que, en el momento de que las colas sean importantes en un lado, se agilice por ese control remoto que tendremos con los semáforos regulados. Yo creo que es una obra complicada, y yo termino ya, es una obra necesaria para la Isla de la Palma, sé que va a traer dificultad, sé que tenemos que hacer mucha pedagogía con las personas que no entienden que no se coloquen los 200 días los dos carriles utilizados en doble sentido, pero les aseguro que la seguridad que nos ocupa y nos preocupa está por encima incluso de medidas que, socialmente, pues no se pueden entender, intentaremos explicarla como lo he hecho en el día de hoy, y que desde luego va a garantizar que todos pasemos por un lugar seguro. Si tardar 5 o 10 minutos en pasar, o un periodo de espera de 20 minutos, 15 minutos, nos ayuda a tener esa seguridad, este cabildo toma esa decisión, y desde luego vamos a hacerlo con la solvencia de informes técnicos, tanto de la casa como de empresas especializadas exclusivamente en seguridad de túnel, que así nos lo han indicado. Tiene el túnel, dos carriles, y en las mismas condiciones de ahora. ¿Qué hemos hecho ahora? Cerrar un carril, se accede hacia el valle a través de ese carril, que está abierto, y vamos a ir poniendo todas las medidas que ese informe y el equipo técnico nos han mandado para cuando llegue el momento de la regulación del tráfico en doble sentido, tengamos la posibilidad de tener todas ya las acciones que nos han pedido en ese informe. Por ejemplo, un balizamiento, que no hay en La Palma, se pidió, nos llega a 17, me parece que es 16, pero un balizamiento especial que va a estar fijo y es una de las medidas estrictas de ese informe. O sea, cuando tengamos todo, el personal que ya está contratándose a través de la empresa Traxa, los semáforos de control remoto, la grúa que tiene que estar 24 horas, porque un vehículo se para a las 8 de la mañana, que pasan 400 coches por allí. 400 vehículos pasan a las 8 de la mañana por el túnel. Eso multiplícalo por 2 si lo colocamos en doble sentido. Estamos hablando de 800 vehículos. Porque son los otros 400 que van por el doble carril. Con la síntesis de los 210 que se calcula que van a ejecutarse las horas siempre y cuando se cumplan los plazos, ¿qué medio de tiempo va a estar habilitado en doble sentido el túnel de la cumbre con todas esas medidas de seguridad en el agujero al nuevo para poder terminar la obra? ¿Han hecho un cálculo del tiempo previsto en el que se va a tener que hacer uso del...? Pues una vez tengamos ya todos los elementos para poder hacerlo, ya digo, hay algunas cosas que sí las podemos tener aquí y otras que se han pedido con tiempo pero no se han dispuesto de ellas, lo colocaremos en esa regulación. Es el doble sentido regulado, que es como quiero llamarlo. Pero el tiempo no te puedo decir, puede ser... ¿No me consideran los coches en las dos direcciones? Nunca, sino con medidas excepcionales, estarán en dos sentidos. Si vemos que hay una ambulancia, como dije antes, y está en cola, y hay que abrir en doble sentido para que la ambulancia pase, se regulará y pasará. Pero evidentemente, de igual manera, que no lo he dicho, transporte peligroso. Tendremos que tener un horario estricto para que una cisterna cargada de combustible pase de un lado o de otro. Eso no afecta al transporte público, evidentemente, porque se respeta el transporte público, pero sí ese elemento, por ejemplo, de transporte peligroso que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Inversión? Un millón seiscientos... La inversión de esta obra es de alrededor de un millón y seiscientos mil euros, y evidentemente, los aspectos técnicos, que ahora lo explicará Fernando, van a mejorar muchísimo lo que es la infraestructura que nos ha tocado, yo digo, yo creo que en los últimos, no sé, cuando se hizo, cuarenta años, puede ser, y que desde luego, vamos a decir, si es posible, a aminorar incluso el plazo de la ejecución, porque el elemento esencial de esa obra es materiales, que vienen y se colocan, no es hacer obra nueva. Por lo tanto, jugamos con un tiempo y el compromiso de una empresa que lo hará en menos tiempo. Pero luego, para el tema del transporte de materiales peligrosos, garantizar los suministros importantes en la isla de La Palma, teniendo en cuenta la horografía y todo esto, nos han indicado con el que ustedes cuentan es que a la hora de regular por ejemplo, este transporte hubieran podido contar con la carretera del sur, pero dadas las circunstancias no van a poder cerrar. Bueno, la carretera del sur tiene la situación que tiene, lleva años en esa situación, no es que no se pueda pasar, tú vas al sur y pasas ahora mismo regulada por un semáforo y pasas, ahora, lo que estamos intentando es buscar sinergia con todos los usuarios de la carretera para que en horarios determinados, me decía antes, Fernando, que los estudios indican que incluso en túneles, todo lo que son mercancías peligrosas se paran a una hora determinada y se pasan en convoy, yo creo que es lo más seguro, yo creo que cuando hablamos de la seguridad tenemos que ser estrictos en toda su palabra. En el túnel viejo de la cumbre sensiblemente lo que se va a hacer es un cambio sustancial de lo que es el aspecto físico, además asociado con determinadas medidas de seguridad. El túnel tiene un kilómetro, se va a panelar en todo su recorrido, se va a impermeabilizar con una lámina de manera que ya no se tiran goteras ni deslizamientos en la carretera, se va a repavimentar, se va a cambiar la iluminación que ahora mismo está en precario y se va a complementar con medidas de seguridad como cámaras conectadas al centro del control del túnel del paso que también estará pendiente de la regulación de las posibles incidencias que hay en este túnel con lo cual el tiempo de respuesta ante incidentes será mayor. Paneles de mensajería variables, altavoces y medidas de seguridad como en postesos, carros de extinción, elementos de comunicación móvil, en definitiva todo lo que hemos podido implementar sin tocar lo que es el vaso. Estamos hablando de que cumplir con todas las medidas que exigen a nivel de túneles europeos entraña una inversión que se escapa al presupuesto a este cabildo. Ya habría que hacer galerías de servicio, anchurones, casi saldría más rentable acometer otro túnel. Hemos intentado enfocar la reestructuración del túnel implementando las medidas de seguridad que podemos acometer con el vaso que tenemos. con respecto si quieren a... Los cordillos se te van a manejar un año de esa caja que me saca un circuito de la acera son las aceras que vienen, eso se recortará o... Es que no sé si eso te... Hay un problema de sección. El ancho, como bien has dicho, es muy limitado. Hemos estado incluso pensando lo que pasa que la optimización más segura sería dejar un carril solo. Pero claro, vamos a acometer esta inversión y a mermar la capacidad de la vía. Yo creo que vamos a intentar mejorar la seguridad de ese tramo y mantenerlo en las mismas condiciones de capacidad que tiene ahora y ver cómo responde. El vaso no lo podemos tocar. Todo lo que sea acometer la sección entraña problemas estructurales y es otro tipo de proyecto distinto. Quitar la acera también es un problema porque en un momento de conservación tú tienes que acceder por una media más la normativa dice que tiene que estar incluso elevado. Es verdad que no tiene una sección de arsena necesaria pero bueno lo que haremos es mantener la velocidad limitada a la que tenemos ahora y yo creo que con las medidas que vamos a implantar vamos a conseguir una mejora sustancial de seguridad. Hablas de los aspectos de la seguridad que yo dije antes también con respecto a poner el túnel en doble dirección yo quiero incidir básicamente lo ha resumido todo el consejero y he tocado todos los aspectos simplemente reseñar un aspecto visual como bien ha dicho el túnel está estudiado está enfocado de manera unidireccional tiene todas las medidas necesarias para funcionar y evacuar cualquier incidente de manera unidireccional cualquier túnel bidireccional con todas las medidas de por sí tiene un 50% más de incidentes y de accidentes que uno unidireccional cualquiera con todas las medidas además añadimos que cualquier túnel en rampa subiendo tiene 5 veces más probabilidades de incidentes que uno bajando aquí vamos a conjugar los dos factores y además no tenemos la infraestructura necesaria para ello este estudio lo que nos ha dado es las medidas que tenemos que implementar para mantener la seguridad actual que tenemos son medidas que unas son en la explotación y otras en las infraestructuras y algunas de la explotación conllevan medidas que pueden ser pues no muy bien aceptadas porque conllevan alguna molestia las que ha dicho el consejero y añado otra que se ha dejado vamos a tratar de limitar el tráfico de vehículos pesados no solo de mercancías peligrosas sino el de vehículos pesados exceptuando transporte público ¿recomendándoles el sur? el sur o una franja horaria que si vamos a habilitar que es a partir de las 10 de 10 a 6 de la mañana donde el tráfico de la vía se limita a 60 vehículos hora ahí si dejamos pasar porque ahí si ¿de 10 a la noche que estás hablando? a 6 de la mañana es que necesitamos tener un carril libre para cualquier incidencia poder solventarla de otra manera no podemos garantizar la seguridad en el túnel ¿el túnel va a estar abierto en dos sentidos? ¿solamente va a ser por partes puntuales? ¿solamente en un momento solamente en un momento y en determinados momentos como ha dicho el consejero ya sea de colas muy largas o ante una emergencia si se permitirá el paso simultáneo va a estar la infraestructura va a estar realizada de manera física no con cono de manera perpetua quiero decir con balizas fijadas al suelo no con conos clavados para que el tránsito sea bidireccional pero solo se va a permitir el paso por un lado o sea los coches raramente se van a cruzar de manera que siempre tengamos ¿no va a haber corto? claro lo que acaba de explicar ¿20 minutos? ¿15 minutos? estamos barajando una secuencia inicial de 9 minutos por tramo ¿o sea? básicamente los adelantamientos están prohibidos no, básicamente no están radicalmente prohibidos estamos hablando de que en 9 minutos sale el último goche y entra en la secuencia inicial que estamos barajando y luego la vamos optimizando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!